Miles de personas siguen saliendo de Nicaragua y una buena parte considera a Estados Unidos como su destino final, país que ha endurecido su política migratoria, en particular hacia ciertas nacionalidades, incluida la nicaragüense. Los nicas ya no pueden solicitar asilo en la frontera terrestre sur estadounidense, y en su lugar actualmente está vigente el programa de parol humanitario que permite a los interesados aplicar a una visa para vivir y trabajar en ese país por dos años, pero cuya aprobación depende de un patrocinador que viva en Estados Unidos. La continuidad de ese programa depende del veredicto de un juicio que concluyó recientemente en ese país. Hablamos con la especialista en temas migratorios y abogada supervisora de la Nicaraguan American Human Rights Alliance, Astrid Montealegre, acerca del futuro del parol humanitario, y también le preguntamos sobre el programa de lotería de visas que este año recibirá solicitudes de nicaragüenses y cuya convocatoria empezó este 4 de octubre. Veamos lo que nos dijo. Astrid, actualmente estamos a la espera del veredicto de un juez en Estados Unidos que va a decidir si el programa de parol humanitario continúa o no. ¿Cuál es tu valoración sobre ese juicio y sobre cómo va a fallar ese juez? Lo que se espera en cuanto al fallo del juez es que, aunque sea favorable para los estados que están presentando la demanda, es improbable que se suspenda el programa porque hay muchas personas de por medio que serían afectadas y los estados que están a favor del programa estarían presentando su apelación de inmediato, lo cual implica que el programa continuaría hasta una decisión final de la Corte Suprema. Y eso puede llevar muchísimos años. Recientemente publicamos en Confidencial que hay unos 20.000 nicaragüenses que están esperando que les aprueben su solicitud bajo el programa de parol humanitario. ¿Qué va a pasar con esas solicitudes? ¿En este momento en que ese veredicto todavía no se conoce, ¿está congelado el proceso de revisión? El proceso del parol humanitario sigue vigente y aunque tengamos un veredicto negativo, las leyes no son retroactivas. Entonces, todas las personas beneficiadas por el programa que ya están aprobadas con su permiso de viaje van a continuar recibiendo ese beneficio. Pero el programa en sí no está congelado. El atraso y por qué tenemos tantas personas en espera para su aprobación es porque hay un límite diario de cuántos casos se pueden aprobar y eso está ligado también con cada país. Aparte de eso, del límite diario hay dos procesos. Uno es que los deciden en la orden que los reciben, o sea, orden cronológica. Y aparte de eso, hay una lotería en la cual escogen un número de casos al azar. ¿Qué está sucediendo con los migrantes que viajan hasta la frontera sur estadounidense para solicitar asilo a través de la aplicación móvil CBP One? Vemos que todavía hay un flujo importante, por ejemplo, de venezolanos que viajan hasta México. ¿Hay nicaragüenses todavía moviéndose hacia México para poder solicitar asilo a través de esa aplicación? Sí, desafortunadamente hay muchos nicaragüenses, así como venezolanos y haitianos, que aún están emigrando a los Estados Unidos buscando asilo por vía terrestre porque no tienen a un patrocinador económico que los califique para el parol. Ahora, los defensores de derechos humanos hemos criticado este programa porque efectivamente le elimina al inmigrante el derecho de solicitar asilo en la frontera por vía terrestre y lo obliga a someterse o al sistema del parol, que la mayoría no tienen un patrocinador económico, o a entrar a los Estados Unidos de manera irregular, indocumentado y susceptibles al narcotráfico y a personas que los pueden raptar y someterlos a la trata de personas. Quiere decir que para nicaragüenses, venezolanos que son sujetos de parol, no pueden utilizar esta aplicación CBP-1 para solicitar asilo. No, la vía terrestre para los países que están beneficiados por el programa de parol efectivamente está cerrada y cualquier entrada a los Estados Unidos se considera una entrada ilegal y serían procesados y posiblemente en un centro de detención van a pasar mínimo 24 horas antes de salir con un permiso temporal y lo más probable es que van a tener una audiencia judicial en la cual van a tener que defender su deportación y presentar su asilo de manera defensiva. Siguiendo con el tema de la frontera, las cifras de la patrulla fronteriza estadounidense entre enero y agosto de este año nos dicen que más de 40.000 nicas han sido detectados o encontrados, como dicen ellos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Obviamente no es un número tan grande como los que veíamos antes del parol humanitario en 2022, pero ¿por qué todavía estamos viendo un flujo significativo de estas personas que están llegando hasta allá si la frontera está técnicamente cerrada para hacer una solicitud de asilo? Bueno, el flujo se debe a varias razones. Primero, que las personas que requieren salir, ya sea por razones de seguridad o por economía, generalmente no cuentan con un patrocinador. La mayoría de nicaragüenses, si tienen un familiar que los puede pedir, ya han iniciado ese proceso. Entonces ese es un gran factor. Lo otro que impacta es la economía nacional y el hecho de que las personas que salen del país por razones económicas simplemente no califican para asilo. Entonces no van a poder entrar por vía fronteriza y alegar un caso defensivo a su deportación. Entonces por eso tenemos una cantidad de personas que continúan emigrando e intentando ingresar al país indocumentados. Quiere decir que sin duda ha aumentado la migración de personas que apuestan por entrar al país y quedarse de manera indefinida, de manera irregular. Así es, y muchísimo más se está viendo personas que vienen con ese propósito de permanecer indocumentados por un periodo definido principalmente para trabajar, ahorrar y llevarse su dinero de regreso a Nicaragua o su país de origen. Generalmente las personas que no emigran por persecución de cualquier tipo, su objetivo es regresar a su país de origen, no es permanecer en los Estados Unidos. Astrid, ¿cuáles son actualmente las vías de migración regular a través de las cuales los nicaragüenses pueden solicitar una visa para vivir y trabajar en Estados Unidos? Bueno, siempre tenemos la razón principal que es por derecho y esa es la petición familiar. Esa es la que se recomienda la mayoría de las veces porque aunque en algunos casos los procesos pueden ser largos, es un derecho que tiene el ciudadano americano o el residente para traer a su familiar. Entonces al menos que el inmigrante sea inadmisible porque tiene deportaciones previas y no ha solicitado el perdón o porque tiene un récord criminal, entonces es muy probable que esa petición familiar sea aprobada. Aparte de eso, tenemos una serie de visas de empleo y también visas para personas extraordinarias que son personas destacadas en su carrera, artistas, etc. Y tenemos lo que va a iniciar hoy, que Nicaragua tiene la oportunidad de participar a partir del mediodía, que es la lotería de visas o visas de diversidad. Entonces hay varios mecanismos por los cuales se puede venir por vía legal a los Estados Unidos que no requieren una afirmación de que existe un miedo o existe una persecución en su país de origen. Hablemos un poco más sobre estas visas de diversidad de inmigrantes o la comúnmente llamada lotería de visas. ¿Es sencillo aplicar? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos indispensables? Bueno, es muy sencillo aplicar. Es un proceso de varios pasos. La aplicación es en línea, es gratuita y está disponible directamente en la página del Departamento de Estado. Aparte de que la aplicación es en línea, tiene un proceso de entrevista y de presentación de información biográfica por medio de un formulario ya cuando han sido aceptados al programa. Este programa de visas tiene un límite en cuanto a los países que pueden participar y Nicaragua fue nombrado este año. El año pasado no se dio la oportunidad de que Nicaragua participara. Entonces los nicaragüenses no tienen que tener su pasaporte vigente al momento de aplicar, como es con el parol. Pueden obtener su pasaporte durante el proceso. Lo importante es aplicar antes del 7 de noviembre. Y aparte debería tener más de 18 años y en los últimos 5 años haber laborado un total de 2 años. Y de esa manera puede calificar a la lotería de visas. ¿Cuántos son los cupos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Hay, digamos, como una porción que se le da o se distribuye por país o no funciona así? Sí, los cupos están divididos por país. Hay un porcentaje dentro del monto total que se le asigna a cada país, lo cual resulta en un número exacto. Por eso mismo le informan al aplicante que al ser invitado a participar en las entrevistas no necesariamente significa que lo van a entrevistar. Y aún cuando participen en la entrevista no significa que le van a extender una visa porque los van atendiendo en la orden de que los van recibiendo y sí hay un límite de número específico. ¿Puede aplicar un núcleo familiar? La aplicación es individual, pero cuando una persona aplica debería de incluir la información biográfica de su cónyuge y todos sus hijos o hijas menores de edad. La aplicación solamente se llena una vez, o sea, no es como una lotería o una rifa de verdad en la que uno puede comprar varios números para tener más chances. No, es lotería en el sentido de que hay un número limitado de oportunidades y es para varios países. Pero de hecho la recomendación es que únicamente apliquen una vez porque si aplican más de una vez puede ser que lo descalifiquen automáticamente de la lotería. ¿Y qué opciones hay en este momento para quienes están en Estados Unidos entraron de manera regular con una visa de turismo, por ejemplo, y quieren quedarse de manera regular, que quieren poner sus papeles en regla? ¿Tienen opciones? Entiendo que, digamos, el programa, el TPS, la extensión del TPS para personas en el contexto de la crisis 2018 todavía no se aprueba o no se logró aprobar, que había, digamos, como una expectativa por toda la campaña que han hecho las diferentes organizaciones de derechos de inmigrantes en Estados Unidos. Así es. Actualmente en los Estados Unidos estamos en un año preelectoral, entonces el tema migratorio está altamente politizado. Aparte de eso, tenemos en el Congreso un apoyo bipartidario, pero no tenemos suficientes votos para aprobar lo que se ha propuesto como proyecto de ley. Eso significa que los nicaragüenses no deberían contar con el TPS como una estrategia para establecer sus planes migratorios, ¿verdad? Lo que puede hacer una persona que entró a los Estados Unidos legalmente, ya sea con visa o con parol humanitario, es explorar cuáles son las oportunidades que existen para un proceso que se llama ajuste de estatus. El proceso de ajuste de estatus permite que la persona que está en los Estados Unidos cambie su estatus actual a un nuevo estatus. Eso generalmente significa que el inmigrante va a cambiar su estatus de no inmigrante, o sea, entró a los Estados Unidos sin la intención de permanecer por un periodo determinado a un estatus de inmigrante. Y los mismos mecanismos que mencionamos anterior existen para cambiar ese estatus, que son la visa de empleo, la visa familiar. Inclusive una persona puede decidir si va a solicitar asilo y si está dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos, puede presentar esa solicitud sin ningún riesgo. Gracias, Astrid. A la orden, con gusto. Gracias por la invitación. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.